El presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la creación del Sistema Público de Radio y Televisión y anunció quienes estarán al frente de los medios de comunicación públicos. El sistema público de radio y de televisión. Esto tiene como punto de partida la renuncia que presentó el director responsable del sistema público de radio y televisión, Armando Carrillo. Es un sistema constituido legalmente y que tiene como propósito armonizar y coordinar todos los medios del Estado. Se tienen muchas estaciones de radio, se tienen canales de televisión, incluso una agencia de noticias del Estado, pero no hay una política de Estado en lo relacionado con la comunicación social que garantice el derecho a la información. Entonces, se va a crear este sistema, se va a coordinar todos los medios para que haya una orientación editorial, que tenga como propósito informar con objetividad, con profesionalismo, con independencia, que tenga como propósito informe, con profesionalismo, con profesionalismo, con profesionalismo, con profesionalismo, con profesionalismo. Aún siendo estaciones de radio, canales de televisión del Estado, no va a haber injerencia en la información que se transmita. Van a tener estos medios absoluta autonomía. San Juana Martínez para Notimex, Rodolfo González en RTC, José Antonio Lima en Canal 11 y Fernando Coca en Canal 14. El propósito es informar profesionalmente. Los países democráticos se cuentan siempre con medios del Estado. En conferencia de prensa, este 23 de enero, el mandatario retomó el tema de robo de combustible y señaló que Monterrey registra un desabastecimiento. Estamos con problemas de desabasto en Monterrey, en Reynosa. Se está atendiendo porque nos están sacando de operación dos ductos. En el caso de Monterrey, ya vamos avanzando. Lo que se le llama coloquialmente, nos han pinchado los ductos en el norte. Ese es el problema. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.